Gracias compañeros en Estudios de Noticieros hoy mismo, buenos días, ubicados en las inmediaciones del Hospital Escuela. Me encuentro con una ciudadana que se encuentra desesperada pidiendo ayuda para su esposo que tiene una enfermedad renal y está interno en estas instalaciones médicas. Pero que sea ella quien me cuente más acerca de lo que está solicitando, ya que es una suma de dinero para poder comprar esta sonda para su marido. Buen día. Buenos días, pido ayuda al pueblo hondureño para que me puedan aportar para comprarle un catéter a mi esposo ya que lo necesita, tiene dos años de dializarse y el catéter se le infectó y lo necesita con urgencia hoy y los médicos aquí no hay en el Hospital Escuela. No hay catéter en el Hospital Escuela y usted necesita para cambiárselo hoy, me decía que el catéter no le dura mucho a su esposo. No, yo tenía dos años con el que estaba, pero necesita reemplazarlo por un nuevo y vale 12 mil empiras y no tenemos los recursos para poder comprarlo. Comprarlo, ya que yo tengo una hija que también es especial y no trabajo por la misma condición que vivo. Ustedes vienen desde Santa Ana, aquí en Francisco Morazán. Sí, desde Santa Ana y viajamos a diálisis tres veces a la semana, entonces es imposible tener la cantidad de dinero. ¿Cuánto gastan ustedes en el viaje que hacen todos los días desde Santa Ana hasta acá, Tegucigalpa? Como el alcalde de Santa Ana nos proporciona la ambulancia en las mañanas, 300 lempiras para irnos de regreso. ¿Solo para el regreso gastan entonces? Sí. Pero eso es un gasto diario. Exacto. Entonces, me comentaba de que al menos 12 mil lempiras cuesta poder cambiarle este catéter a su esposo. Y con urgencia tendría que ser hoy porque él como ya está en su diálisis y ya sus riñones no le funcionan, tiene que por lo menos dos días es lo que aguanta para no dializarse. Si al tercero o cuarto día se puede morir. Bien, muchísimas gracias. Jennifer Iscano, quien está solicitando ayuda para su esposo, quienes vienen desde Santa Ana, Francisco Morazán. Ahí está el teléfono en pantalla, compañeros. 3242-1046, Jennifer les va a atender si usted quiere tenderle una mano a esta pareja y a esta familia y ayudar con algo de dinero. O si usted tiene el catéter que lo pueda donar, pues entonces también es bienvenido para que este caballero que viene desde Santa Ana, Francisco Morazán, pueda cambiar su catéter y estar mejor con esta enfermedad renal que él sufre desde hace varios años. Compañeros, con este informe retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo. Buenos días.